El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 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 Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta diciendo Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar, el mar y todo lo que hay en ellos Tú que por el Espíritu Santo dijiste, por boca de nuestro Padre David, tu siervo ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús A quien ungiste Para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder Ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos Los llenó a todos el Espíritu Santo Y predicaban con valentía la palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichosos los que se refugian en ti Señor Dichosos los que se refugian en ti Señor ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías Rompamos sus coyundas Sacudamos su yugo Dichosos los que se refugian en ti Señor El que habita en el cielo sonríe El Señor se burla de ellos Luego les habla con ira Los espanta con su cólera Yo mismo he establecido a mi rey en Sion Mi monte santo Dichosos los que se refugian en ti Señor Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te daré en herencia las naciones En posesión los confines de la tierra Los gobernarás con cetro de hierro Los quebrarás como jarro de loza Dichosos los que se refugian en ti Señor Si habéis resucitado con Cristo Buscad los bienes de allá arriba Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Había un hombre del grupo de los fariseos Llamado Nicodemo Jefe judío Este fue a ver a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro Porque nadie puede hacer los signos que tú haces Si Dios no está con él Jesús le contestó En verdad, en verdad te digo El que no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le pregunta ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó En verdad, en verdad te digo El que no nazca de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te haya dicho Tenéis que nacer de nuevo El viento sompla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es Todo el que ha nacido del espíritu Palabra del Señor Que fuerte es este Evangelio Y que Como nos pone Ante el El verdadero significado O la profundidad del significado De celebrar la resurrección de Jesucristo Porque si Si en él El pecado y la muerte han sido vencidos Es el comienzo de una nueva creación Es Es un nuevo comienzo de todo Yo sé que eso choca con nuestra Cuando digo nuestra me incluyo a mí mismo Nuestra concepción de la vida cristiana Que viene a ser como un suplemento De fuerza De energía Pues para vivir las cosas importantes Que es la vida La vida cotidiana Nuestra vida Nuestros proyectos Nuestros planes Nuestras ideas Acerca de De las cosas De las personas De las relaciones humanas Y Y Acogemos con gusto La gracia de Dios Porque viene En muchos sentidos Pues a reforzar Nuestra Nuestra manera de O pensamos que viene a reforzar Nuestra manera de vivir Y a darnos consuelo Y energía extra Que necesitamos Pues porque la vida es muy cansada Y porque la vida tiene muchas Muchas fatigas Y contratiempos Y así Y luego porque nos da Ciertamente la esperanza De que De la vida eterna Pero aquí el Señor Dice algo Muy tremendo Es decir Que hay que nacer de nuevo Es decir Que es una vida Completamente nueva Que es como un nuevo Que ser cristiano Es como un nuevo nacimiento Y Eso evidentemente No está en nuestras manos Eso es Fruto del Espíritu Que Como dice el Señor El que ha nacido Del Espíritu Y del agua Es decir Del don del Espíritu Que se Que se realiza En En el bautismo Pero que se hace consciente Luego en la vida Mediante Los signos Que podemos Percibir en ella Pues de Como la vida de la Iglesia Fecunda La vida humana Y la hace Nueva y grande Y hermosa Pues Entonces uno comprende Que sí Que es posible Nacer de nuevo Que no solo es posible Sino que es necesario Nacer de nuevo Es necesario Tener una mirada nueva Un corazón nuevo Unos sentimientos Nuevos Conformados A los de Cristo Jesús Un Una alegría nueva De que De cuál es Cuál es el significado De qué es lo que es importante En la vida Y qué es lo que Que realmente La hace rica Y no como un Premio Para nuestras buenas obras Después de la muerte Sino ya en el momento presente Qué es Qué es lo que la llena Porque Cristo está En Está en nosotros Está en Está en la realidad misma ¿No? Es la realidad misma La que ha sido transformada Por la resurrección De Jesucristo Por el triunfo de Cristo Es todo una nueva creación Como decía San Pablo En algún lugar Ya no hay judío Ni griego No hay bárbaro No hay judío Ni gentil No hay griego Ni bárbaro No hay esclavo Ni libre No hay hombre Ni mujer Porque todos Sois uno En Cristo Jesús Esa es la nueva creación En la oración De la misa Yo sé que Hasta que no No basta Uno lo dice Y Inmediato después Las cosas No se absorben De tal manera Que Dios vuelve a ser Un elemento No digo Marginal Pero no No el centro De nuestra De nuestra vida Que en la oración De la misa De hoy Hemos pedido Ser imagen De aquel De nuestro Que es Nuestro nuevo padre Cuando se habla De nuestro padre Jesús En un sentido Es muy verdadero Porque Jesús Con el don De su vida Y con el don De su espíritu Nos ha engendrado A una vida nueva En ese sentido Es perfectamente legítimo Hablar de nuestro padre Jesús Que comparaba Con nuestro padre terrenal Que no se refiere A mi padre O al padre De ninguno de nosotros Se refiere A nuestro padre Adán Ya que nos conformemos A la imagen de Cristo Que seamos Pero es que ser Ser Cristo Es algo que no está En nuestra mano Es un don Del espíritu Si ni siquiera Podemos decir Jesús es el Señor Sin el don Del espíritu santo Cuanto menos No solo tomar conciencia Sino ser Verdaderamente Presencia De Cristo En medio del mundo En medio del mundo Que a cada uno Nos toca vivir Que luego es un trocito De mundo muy pequeño Normalmente Pero ser Ser ahí verdaderamente La presencia La ternura Las manos La voz La mirada Los sentimientos El corazón mismo De Jesús Que el Señor Nos conceda ese don Él viene a nosotros En la Eucaristía Se lo pedimos Se lo pedimos Humildemente Con la certeza De que es una oración Que cuando Cuando la hacemos Con sinceridad El Señor Escucha siempre Por Jesucristo El Señor Hemos renacido Del agua Y del Espíritu Presentemos Confiados Por su mediación Nuestras súplicas Al Padre Por la Iglesia Para que reciba La valentía Del Espíritu Y anuncie En todo el mundo La palabra De la salvación Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Javier Y por todos los Obispos Para que mediante El Ministerio Y la Santidad Personal Sean educadores Y padres en la Fe Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los enfermos Y por todos los que sufren Para que experimenten La bondad del Padre Y la solidaridad De los hermanos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Aquí reunidos Para que vivamos La vida nueva Recibida en el bautismo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por aquellas personas Que han fallecido En esta pandemia Y por todos los difuntos Por sus familiares Y las personas Que les han asistido Para que Dios Premie sus desvelos Y les conceda la paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escúchanos Padre Todopoderoso Y aumenta en nosotros El espíritu filial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Te recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para la maturidad Y de todas las mujeres Recibe Señor Las ofrendas De tu iglesia Exultante de gozo Y a quien diste motivo De tanta alegría Concédele Disfrutar también De la alegría eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo Glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por Él Los hijos de la luz Amanecen a la vida eterna Y se abren a los fieles Las puertas del reino De los cielos Porque en la muerte De Cristo Nuestra muerte Ha sido vencida Y en su gloriosa Resurrección Hemos resucitado Todos Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De eterna salvación Y te damos Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno Siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la alegría De sabernos Hijos de Dios Nos dirigimos A nuestro Padre común Con la oración Que Jesús mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos vosotros Nos damos la paz Como nos es posible En estos tiempos Deseándonos Unos a otros Todos los bienes De Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados Al banquete De bodas Del Cordero Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El pecado El pecado El pecado El pecado El pecado Tú conoces la dureza en mi sentir Y la terquedad que hay en mi corazón Son las cosas que me alejaron de ti, Señor Hazme renacer en tu amor Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Tú no la tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, Señor Tú conoces el pecado que hay en mí Y el dolor que este dejó en mi corazón Por la muerte que ha causado Vuelvo a ti, Señor Dame vida nueva con tu amor Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Tú no la tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Tú conoces el pecado que hay en mí Y el dolor que hay en mí, Señor Y el dolor que este dejó en mi corazón Por la muerte que ha causado Vuelvo a ti, Señor Dame vida nueva con tu amor Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Tú no la tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, Señor Señor, Señor No importa la edad que tenga Oremos, mira Señor con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Que el Señor os acompañe y gocéis de su presencia todo el día. Roguemos al Señor. Podéis ir en paz. Leemos gracias a Dios.